Hola, hola, bueno Valis, estaba pensando, yo estaba pensando, yo me levanté y dije, bueno, cosecillo, puede que mejor me vaya de aquí de Los Ángeles, de Los Ángeles, pienso, irme Valis, para irme para otro lugar, porque estaba pensando en ya, ya, ya dejar todo, 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 y irme a buscar una vida bien, verdad, tranquilita, donde esté bien a gusto, porque quiero, quiero casarme, tener mis hijos, embarazar a una persona, pero yo, a mí lo que no me gustaría, Valis, no me gustaría, es de que mi familia fuera criticada, verdad, así como me critican a mí, por mí no, por mí no hay problema, a mí no me importa nada, 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 ¿por qué? No sé, no hombre Valis, sí sé, y yo me quiero ir así como, allá para Francia, para Europa, no me voy a ir para México, no me voy a ir para México, yo no voy a ir para allá, porque mucha gente piensa y va a pensar, bueno, pues a lo mejor, Josecillo, se va a ir para allá, para Apexingen, Apexingen, Valis, y no, 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 es que yo quiero ir a un lugar donde no me conozca, donde yo pueda caminar libre, andar a gusto, y no es de que yo esté diciendo que la gente me molesta, la gente no me molesta, lo que pasa es de que, entre más, ya no puedo ir a un lugar tranquilo, tranquilo, Valis, no puedo ir a gusto, y luego imagínate, si yo tengo mis hijos, y andan conmigo, este, pues me va a dar, me va a dar así como que, me va a dar como coraje, que le estén diciendo cosas a mis niños, a los niños, me va a dar mucho, mucho, mucho coraje, porque conmigo, conmigo, pues, sí, 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 pueden, pueden, este, este, decirme, lo que quieran, pero ya, ya hablando, hablando de mi, de mi, de mi familia, pues ya, ya, ahí sí me va a dar así como, pues sí, no, 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 no voy a dejar, no me voy a dejar, porque, no sé, y, 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 pues yo pienso que yo, Europa, imagínate Francia, o, un lugar donde, donde no me conozca nadie, yo ande tranquilo, que vaya a la panadería, y, eh, unos taquitos, verdad, que hay como unos taquitos ahí, de, de, cecina ahí, de, de barbacoa, y, y allá en, 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 allá en Europa, este, ir a la taquería, verdad, ir a la taquería, y, y decirles, eh, vale, prepárame dos, pero, comer tranquilito ahí en la calle, en la calle, comer así, bien tranquilo, bien a gusto, eh, y sin presumir, y, este, es lo que yo quiero para, lo que, es lo que yo quiero para, 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 para mí, verdad, yo ya quiero ya alejarme de todo, y, vuelvo y le repito, porque yo, de ustedes, es donde yo vivo, de aquí, de mis videitos, y, y no es de que me hayan enfadado, no es de que me hayan enfadado, lo que pasa es de que, ya quiero estar a gusto, ya, quiero formar mi familia, ya quiero estar con mis niños, alejarme de las redes, de las redes, un rato, voy a desactivar todo, ya no voy a, a, a hacer videos, ni, 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 me voy a, me voy a enfocar a disfrutar, mi, 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 pues sí, mi familia, ¿vale?, a gusto, porque ahorita con los ahorritos que tengo, yo pienso que allá en, en, en Europa, pues, va a ser bien barato, va a ser bien, 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 bien barato, y yo con, con eso, yo pienso que con eso, yo allá la hago, mínimo, mínimo, para, para, llevarme la, bien suavitel, bien suavitel, ahí, toda, 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 una, una vida y la vida de mis hijos, y porque, pues sí, sí, ahorrado, me, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, vales, así es de que, nomás eso les quería decir, por si me ven allá en Europa, eh, si me, ah, ustedes no pueden ir, pero estoy esperando algo, nomás estoy esperando algo, y yo me voy, de aquí, de Los Ángeles, ya me voy a ir, ya no voy a estar aquí, no, aquí se va a quedar el rancho, eh, chuma, y, no sé, no, no, no sé, así es de que, nos vemos con otro videítulos, nos vemos, eh, se les quiere, besos, y nos vemos.